Hola, una vez más en tu canal Refugizaje, para seguirle llevando contenido entretenido e interesante. Esta vez le toca historia de los trasatlánticos, exactamente el RMS Mauritania. El RMS Mauritania es un trasatlántico británico armado por la Kunar Line y construido por Swam Hunter y Wiham Richardson, astillero en Walsing. Lanzado el 20 de enero de 1906, es entonces uno de los trasatlánticos más grandes y rápidos del mundo. Su nombre procede de la provincia romana de Mauritania, al igual que su barco hermano, el RMS Lusitania, que toma su nombre de la provincia de Lusitania. El Mauritania y su hermano Lusitania son apodados el Galgo del Mar. Son en la historia dos de los barcos de principios del siglo XX, impulsados por las turbinas de vapor control directo, la tecnología de carácter excepcional para el momento. Algunos revestimientos construidos posteriormente se adaptaron, teniendo en cuenta una reducción de turbina. Se diferenciaba de su hermano en el diseño de sus ventiladores y el castillo de proa, que era más largo, superando en la eslora en casi un metro a su gemelo. Navegó por primera vez el 16 de noviembre de 1907. En aquel momento, junto con el Lusit, eran los barcos de pasajeros más grandes, lujosos y rápidos del mundo. Su diseño sirvió más tarde para inspirar a ingenieros navales en sus proyectos. Su sistema de propulsión, la turbina de vapor, fue un invento revolucionario, implementado en la tecnología de transatlántico. El Mauritania se convirtió en el favorito de los pasajeros a causa del lujo, la velocidad y la seguridad que el navío proporcionaba. Ganó la apreciada banda azul en el año 1920 en el sentido oeste, siéndole arrebatada posteriormente por el SS Bremen en 1929. Durante la Primera Guerra Mundial fue confiscado por el almirantazgo y sirvió como transporte militar y buque hospital. En 1924 volvió al servicio, pero los alemanes volvieron a ponerse al frente y su más nueva creación, que les acaba de nombrar el SS Bremen, le quitó el protagonismo a los antiguos barcos británicos. Las cosas se empeorarían, ya que la Gran Depresión liquidó el mercado náutico. El Mauritania fue entonces convertido en crucero, añadiendole nuevo interior, y así fue como despegó. A pesar de esto, la Kuner Line planeaba un futuro transatlántico de mil pies más, no había dinero aún. Cabe agregar que en los comienzos de la década de 1930 fue afectado por la llamada Gran Depresión, que exactamente estuvo entre los años 29 y 30, que liquidó al mercado náutico. Sumado a que sus servicios declinaron proporcionalmente con el envejecimiento del navío, siendo destinado a aguas mediterráneas, esporádicamente se le pintó de color blanco. Fue retirado en el año 1934 y desguazado en 1935, después de casi 27 años de servicio. Su extensa trayectoria marcó un hito en la historia de los navíos de línea. El mismísimo presidente estadounidense, Flanky Roosevelt, escribió una carta oponiéndose al desmantelamiento del Mauritania, porque él era o fue uno de los pasajeros de este transatlántico. Sin contar al SS United States, es el transatlántico que más tiempo ha tenido la banda azul. Y otra anécdota es que un cuadro suyo se pudo encontrar en el antiguo salón de fumadores de segunda clase del Queen Mary. Bueno amigo, aquí les dejo este interesante relato de este maravilloso barco llamado RMS Lusitania. Espero tus comentarios y tu suscripción al canal. Gracias.